Amigos, continuamos y continuamos con lo que dice Paje. Dice Paje, augura que habrá fotos todavía más graves en el futuro, tras la del PSOE con Puigdemont bajo la imagen del 1 de octubre. Pues si Paje está agurando esto, señor Vera, claro, la amnistía solo es el principio a donde se quiere llegar. Sánchez es capaz de dar la autodeterminación con tal de seguir el presidente del gobierno. Él intentará que no. No bajo, digamos, un paraguas diferente que parezca de legalidad, pero va a intentar. Él intentará que no, porque, vamos a ver, él es ahora mismo, por ejemplo, el único dique de contención que tiene la monarquía en este momento es el Partido Socialista, porque si el Partido Socialista no lo fuera, pues ahora mismo ya estarían pisoteando la monarquía y, por supuesto, la Constitución y todo lo que hiciera falta. Lo que pasa es que el problema de Sánchez es que, aunque él piense de una determinada manera, si el día de mañana le dicen, para que sigas ahí, tienes que hacer esto, entonces él va a hacer lo que le digan que tiene que hacer. Incluso en contra de lo que pudieran ser sus pensamientos originarios. ¿Por qué? Porque para él más importante que la Constitución y que todo es seguir en el cargo. Y, como estamos viendo, si tiene que seguir en el cargo, pues aprueba la amnistía y aprobará lo que sea, porque para él eso es lo único importante.